En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense hermanos. Importante que nos demos cuenta que toda relación humana necesita de tres fases que son el lenguaje, el espacio y el mensaje. En esta charla vamos a comentar como evidentemente las fallas, las fracturas, las dificultades, siempre son fallas en el lenguaje, o en el espacio, o en el mensaje. Entonces, esta predicación tiene dos partes. Primero, la vamos a llamar un examen de fracturas, como hacen los ingenieros, cuando ha habido, Dios nos libre, una explosión, un terremoto. Entonces, tienen que revisar las estructuras, para revisar si hay fracturas, revisión de fracturas. Esa es la primera parte de esta predicación. Y la segunda parte, la llamamos un análisis de caso. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, al capítulo 11, donde aparece un gravísimo caso, de lo que llamamos la espiral del pecado. Como el pecado empieza siendo algo pequeñito, pero se va volviendo como una bola de nieve, se va volviendo como una espiral, que puede destruir completamente la vida de una persona, o que puede destruir completamente la sociedad. Entonces, las dos partes son, análisis de fracturas, primero, y luego, un análisis de caso. Análisis de fracturas es mirar, qué es lo que sucede, en términos de, el lenguaje, el espacio, y el mensaje. Por ejemplo, uno, se equivoca en el lenguaje, y sobre todo, se equivoca, ¿por qué? Por ignorancia. Ignorancia. El lenguaje humano es algo tan extraordinariamente rico, que por eso mismo es extraordinariamente complejo. Por ejemplo, existen lenguajes directos. Un lenguaje directo es la palabra, sobre todo. Esa palabra que dice, por ejemplo, te amo. Ese es un lenguaje directo. Pero existen también lenguajes indirectos. Lenguaje indirecto, ¿cuál puede ser? Es el cumpleaños de ella o de él. Entonces, me presento por la mañana con un desayuno servido, el desayuno favorito. Ese es un detalle especial, que está indicando, ¿qué? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, quiero que engordes más, ¿eh? Ese, bueno, puede ser otro mensaje. También puede ser otro mensaje. Entonces, hay lenguajes directos y lenguajes indirectos. Muchas veces, precisamente porque somos frágiles, empezamos a utilizar lenguajes indirectos. Pero el lenguaje indirecto a veces no le llega a la otra persona, no lo entiende. Entonces, se presenta una, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Una, una, ¿qué? Fractura. Correcto, una fractura. Muchas veces, dijimos que las expertas en el lenguaje humano son las mujeres. Muchas veces las mujeres utilizan lenguajes indirectos. Con la idea de que él tiene que entender. Él tiene que darse cuenta. Entonces, ella se muestra como si estuviera un poco brava, pero no es que es tan, no es tanto que esté brava. Es para que él se dé cuenta que no le gustó. Pero él no entiende. No entiende. No, no la agarra. No la agarra. Nada. Como dicen en algunos países, no cae la moneda. No termina de caer. Ella está enviando un mensaje. Es que no se da cuenta. Es que, pero ¿cómo no entiende? Otras veces, la persona no está tratando de enviar un mensaje y el otro se imagina que sí. Eso también pasa. Entonces, hay un chiste muy famoso. Un chiste muy famoso que me lo aprendí hace unos años. Que entonces llega la esposa a la casa y lo encuentra, encuentra a este hombre acostado, mirando al techo. Entonces, ella empieza a crear toda una película en su cabeza. Yo no sé qué hace Hollywood perdiendo dinero. Hay que contratar mujeres. De ella empieza a crear toda una película en su cabeza. Hace tiempo que está indiferente conmigo. Eso debe ser porque la otra vez le hablé muy fuerte cuando él estaba mirando ese programa de televisión. Y yo le hablé muy fuerte. Probablemente lo lastimé, pero tampoco era para tanto. Y sin embargo, está con esa actitud distante, con esa actitud fría. Ahora mismo, casi no me saluda. Llegué, casi no me saluda. Se la pasa mirando al techo. O será que está pensando en alguien más. ¿Quién sabe en quién estará pensando? Y ella sigue con su película, haciendo todo tipo de suposiciones. Cuando ya lleva 15, 20 minutos de película, dice él. ¿Qué será lo que pasa con ese foco que no enciende? O sea que a veces, yo estoy mandando un mensaje y no me lo reciben. Y otras veces, la persona no está mandando ningún mensaje y la otra persona se imagina que sí. Por eso, la palabra humanamente hablando, primero Dios, primero Dios. Pero humanamente hablando, nada es más importante que la comunicación. La suposición es la madre de todas las tonterías. La suposición. Porque uno supone, uno imagina. Y cuando uno supone o imagina, ahí es precisamente cuando uno se equivoca. Ahí es cuando se equivoca. Por eso es indispensable mejorar la comunicación. El lenguaje. Cuando tú supones que la persona está indiferente, quizás la persona está preocupada. Tú supones que la persona está triste por algo que tú hiciste. Quizás sí está triste, pero tú no tienes nada que ver con eso. Tú supones que la persona está orgullosa. Y la persona no está orgullosa. Es muy fácil equivocarse. La persona no está orgullosa. Al contrario, tiene conciencia de que se equivocó y no sabe cómo pedir perdón. Es muy fácil equivocarse. Lo que yo quiero destacar aquí es eso. Que en el lenguaje es muy fácil equivocarse. Y por eso hay que acordarse de Éxodo capítulo 3. ¿Tú recuerdas qué le dijo Dios a Moisés? Moisés vio la zarza que estaba ardiendo y no se consumía. ¿Qué es lo primero que le dice Dios a Moisés? Lo primero. A ver, conocedores de la Biblia. ¡Quítate las sandalias! Lo primero que le dice es, quítate las sandalias. Y le explica, el lugar en el que estás es santo. Es sagrado. El lugar es santo. El lugar es santo. Ese mensaje es muy importante. A donde hay un lugar santo, uno debe llegar con los pies descalzos. El sentido de los pies descalzos en la Biblia es tan hermoso que un día tendremos que hacer el retiro de los pies descalzos. Es que tiene mucho significado. Mira, los pies descalzos son la humildad, son la limpieza, son la acogida. ¿Te acuerdas que en la última cena Jesús les lava los pies a los discípulos? Obviamente, no dice, y les lavó los zapatos. No, les lavó los pies. Porque en la cena, cuando hay la intimidad y la cercanía de una cena, siempre el judío estará, estará la costumbre, por lo menos tradicional, siempre con los pies descalzos. ¿Sabes qué significan los pies descalzos? Estás en casa, ponte cómodo. Entonces, los pies descalzos son cercanía, pureza, humildad. Y Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias. Yo les digo una cosa a todos y en toda circunstancia, pero sobre todo en la pareja. Acércate al corazón de tu esposo con los pies descalzos. Es sagrado ese lugar. Acércate al corazón de tu esposa con los pies descalzos. ¿Con los pies descalzos qué significa aquí? Es santo, es sagrado. ¿Y significa qué? Es fácil equivocarse. Es fácil que yo suponga que entonces ahora ella está así porque yo le dije, porque ella pensó, porque yo creí, porque... Tus películas casi siempre se equivocan. Acércate con los pies descalzos. Además, no se te olvide que todos tenemos épocas malas en la vida. Todos tenemos épocas malas. Todos tenemos crisis internas. ¿Cómo quieres que esté tu esposo si está pasando por un tiempo sin trabajo, sin dinero? Ah, yo sé que para ti como mujer, tal vez el aspecto del resultado, la eficiencia profesional no es lo más importante. Tú mides el éxito en la vida con otro criterio. Pero para nosotros los hombres con muchísima frecuencia, el éxito también en términos de trabajo, de resultados e incluso de dinero es muy importante. Si tu esposo está pasando por una dificultad de esas, y tú lo ves un poco distante, un poco frío, un poco disgustado, y tú te conviertes en otro problema más para tu esposo, ¿qué esperas que pase ahí? Ese es el momento para que tú entiendas, está pasando por un momento malo. Está pasando por un tiempo malo. Todos pasamos por tiempos malos. Entonces, por eso, para una buena relación, se necesita mucha inteligencia. No de cociente intelectual ni de resultados en un test que haga una universidad. No tanto eso, mucha inteligencia humana y emocional para entender qué momento está viviendo mi esposo, qué momento está viviendo mi esposa. Las personas pasan por crisis. Y ahí es donde a mí me da dolor que muchas parejas no se conocen. Tú podrías describir qué momento está pasando tu esposa. No, mi esposa, normal. Normal. Tú dices que está normal. Nos ponemos a hablar con esa señora, y resulta que esa señora está muy triste. ¿Y ahora qué le pasó? Su mejor amiga, su amiga del colegio, está muy enferma porque le detectaron un cáncer. Bueno, por eso, pero esa es su amiga. Tú no entiendes nada del corazón de una mujer. Una mujer puede llenarse de tristeza real y verdadera, simplemente porque una amiga está enferma. Pero eso, ¿por qué nos tiene que afectar a nosotros? Nos tiene que afectar a nosotros, tiene que afectar tu hogar. Porque resulta que la manera como la mujer ama se llama amor de continuidad. Amor de continuidad, ¿qué es? Que la mujer conecta con todo, todo le importa, todo le duele, todo le alegra. La tendencia general del hombre se llama amor de discontinuidad. Amor de discontinuidad es evaluar la situación, saber aquí qué hay que hacer y cuál es la solución. Eso es amor de discontinuidad. El nombre típico del esposo en una relación típica, dicho en inglés, es un fixer. Ese es el que arregla cosas. El arreglador, el solucionador. Ese es el modo típico del hombre. Por eso continuamente tienen dificultades las parejas en su comunicación. Porque entonces, diálogo entre ella y él. Dice ella, me tiene muy muy mal lo de Claudia. ¿Cuál Claudia? Ya por ahí empezó mal la conversación. ¿Cuál Claudia? Amor, mi amiga. Mi amiga, la del colegio. Ah, ah, sí, sí, Claudia, ya, claro, Claudia. Tipo en ese momento está con ese disco duro a máxima velocidad. ¿Cuál será la Claudia esa? Ah, sí, sí, claro, entiendo, sí, claro, Claudia. ¿Y ahora qué le pasó a Claudia? No, está muy enferma. Imagínate, amor, que fue al médico. Primero, no la atendían. Entonces, tuvo que pedir cita en otro especialista. Pero ese especialista era de otro plan. Resume, amor, resume. Empieza alguien con que resuma. Aquí, ¿cuál es el problema y cuál es el quick fix? La solución pronta. Bueno, ¿qué? Pero finalmente, ¿la vieron o no la vieron? Ese es el hombre, ¿no? ¿La vieron o no la vieron? Entonces, ya ella se siente mal. Porque ella quería ser escuchada. Ella quería ser escuchada. Claro que eso es una cosa difícil. Porque si se pone usted a oír a una mujer, le cuenta hasta de qué color eran las llantas del carro, que no sé qué. No es tan fácil. Entonces, ya contó la historia que Claudia. Bueno, ¿y qué se va a hacer? La pregunta típica del varón. ¿Y qué se va a hacer con lo del cáncer de la amiga esa tuya? O sea, si observan el cariño, ¿no? De ese hombre. ¿Y qué se hace? Y así con manoteo en el aire. ¿Y qué se hace con el cáncer ese de la amiga esa tuya? ¿Qué se hace o qué? Dicen, dicen. Dicen, perdóname, es que me pongo un poco sentimental. Entonces, ya saca el pañuelo. Entonces, él esperando a que esta, pues, se limpie los mocos del llanto, no sé qué. Miren la cara de entusiasmo del hombre, oyendo a la esposa la historia de la amiga. Dicen, ya después de que terminó, ya se calmó, ya respiró. Dicen que le van a hacer un tratamiento. Es una cuestión experimental. Apenas lo han intentado en una universidad. ¿Qué universidad? En la universidad de Sydney. Ahí hay un equipo, me dijo mi amiga, que ahí había un equipo. Sydney, dijiste. Yo tengo allá un amigo. Espérate, espérate, lo llamo. A esta hora lo puedo llamar. Él sigue pensando en qué? En la solución. En la solución. ¿Cómo se llama el amigo ese de tu amiga? Es un señor Johnson. Un Robert Johnson. Johnson. Hombre, si ese fue claro. Si ese fue amigo. Sí, 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 yo me acuerdo. Ese fue amigo de un amigo mío. Espérate, cállate, yo llamo a mi amigo. Son dos enfoques muy diferentes. En el fondo, él está empezando a decirle, si me interesa tu historia. Y él está tratando de amar como solemos amar los varones. Que es encontrar una solución. Esto es lo que arregla el problema. Lo que ella estaba buscando en principio no era una solución. Lo que ella estaba buscando era ser escuchada. Sentirse acompañada. Que le dieran un abrazo. Que le dijeran estoy contigo. Cualquier cosa que necesites. Entonces, hermanos, todo esto es para decir que el lenguaje es delicado. Y que uno tarda muchos años. Se los digo por experiencia. Porque a mí como sacerdote también me ha pasado. O sea, yo creo que yo hacía como sacerdote lo que muchos esposos hacen. Ustedes saben que con mucha frecuencia, mamás, personas solteras, religiosas. O sea, mujeres buscan una palabra en el sacerdote. Y estas historias que yo les cuento se parecen mucho a lo que también me sucedía a mí. Es decir, ¿qué? Que yo andaba buscando a toda hora la solución. Entonces, cuente, cuente su problema. Ahí lo que hay que hacer es esto. La siguiente. Es un balance difícil. Es un balance difícil. Pero ese balance, y esto es lo que quiero destacar. Porque yo no es que tenga todas las recetas. Pero ese balance, ¿qué requiere? Acércate pies descalzos. Acércate a otra manera de ser. Otra manera de ser. Es otro modo de interactuar con el mundo. Si me preguntan a mí, ¿cuál es el modo más eficiente? Mi respuesta no tiene la menor duda. La mujer. La mujer es más eficiente. Pero, ¿cómo vas a decir eso? Si nosotros siempre nos enfocamos en la solución. Aquí lo que hay que hacer es esto. Pero, resulta que los estudios médicos demuestran que una de las razones por las que hay o solía haber menos problemas cardiovasculares en las mujeres es porque manejan mejor las dificultades. ¿Por qué? Porque según demuestra toda la psicología, la mejor manera de tratar las dificultades es en primer lugar socializar los problemas. Es decir, bajar la tensión compartiendo la angustia y el dolor. Esa es la mejor manera. En cambio, lo que solemos hacer los hombres, y en eso tiene mucho que ver una hormona que se llama testosterona, lo que solemos hacer los hombres es, bueno, el problema, yo. Problema contra mí, yo contra el problema, yo pienso en el problema, el problema piensa en mí. Vamos a ver quién le rompe la cara a quién. A veces eso funciona. A veces tú encuentras la solución. Y eso te hace sentir como un gorila. Yo lo logré. Yo, 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 yo. A veces se encuentra la solución. A veces no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el varón encuentra la solución, se siente feliz, siente que se ha reafirmado. Yo sabía que yo podía. Tuve que luchar contra el mundo, pero yo lo logré, y yo pude, y fui yo. Ese es el varón. Esa estrategia no es psicológicamente sana. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de cosas en la vida que son más grandes que tú. Y además, hay otra gran cantidad de gorilas, o sea, otra gran cantidad de varones, que están también peleando en contra tuyo. Y están peleando muchas veces con armas sucias. Entonces, si uno, un varón, no empieza a aprender algunas de las estrategias que son típicamente femeninas, rápidamente va entrando en unas situaciones de estrés insalvable. Porque lo que empieza a sentir es, yo no puedo esto. Pero voy a darle más. Voy a darle más. Y voy a lograrlo. Y en ese sentido, películas muy bien hechas han causado, yo creo que un daño. Entre ellas, la serie llamada Rocky. Rocky. ¿Conocen ustedes las películas de Rocky? Ese es el estilo típico del varón, ¿no? Entonces, tengo una gran dificultad. No me voy a dejar. Y después de Rocky, ¿cuál es la otra serie que te gusta? Rambo. Y entre Rocky y Rambo. Y Rambo y Rocky. Y resulta que la mayor parte de los Rockys y los Rambos acaban con un ataque cardíaco antes de los 60 años de edad. ¿Por qué? Porque tú empiezas a acumular. O sea, tú no le das un respiro a tu propio organismo. Tú no le das un descanso a tu sistema nervioso. Entonces, tú estás todo el tiempo pensando, esto lo tengo que resolver, esto lo tengo que resolver. Yo tengo que ganar esto. Además, el hombre se monta inmediatamente en su papel de yo soy el proveedor de la familia. Yo soy el que tiene que proveer. Sería un fracaso. Es decir, soy un fracaso como hombre. He fracasado. Soy un varón fracasado. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, pones un espejo delante de ti. Mi nombre es fracaso. Soy un fracaso. No eres eso. Tú no eres eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la estrategia típicamente masculina acaba en agresividad. Esto está demostrado en todas las cifras. Absolutamente en todos los países del mundo, las cifras de crimen por agresión son mayores en hombres que en mujeres. Absolutamente en todos. En absolutamente todos los países del mundo, me parece que hay una sola excepción cuyo nombre no recuerdo, la media de vida, el tiempo esperado de vida es mayor para las mujeres que para los hombres. Quiere decir que nosotros, nuestra estrategia tiene que mejorar. Entonces, ese es el tema. Esas son las fracturas del lenguaje. ¿Cuáles son nuestras fracturas del lenguaje? Que llegamos pisando fuerte. No más eso. Por favor, pies descalzos. Para ti, hombre. Y para ti, mujer. Lo mismo las mujeres también han de entender. Yo aquí le hago mucha propaganda al estilo femenino. Porque la Biblia misma le hace esa propaganda. Es que es la Biblia la que hace la propaganda. Ustedes miren en la Biblia. Para mí el ejemplo que siempre doy es el del libro de los jueces, la historia de Sansón. Sansón vencía a diez mil filisteos. ¿Cuántas filisteas se necesitaron para vencer a Sansón? Una. O sea, que alguien vuelva a decirme que la Biblia es un libro machista y entonces me voy a enfrentar. Yo contra él, él contra mí. Y vamos a ver. Hermanos, pies descalzos. Trata de entender el momento que está viviendo él, que está viviendo ella. Es increíble lo que las parejas llegan a desconocerse. Y cuando empezamos a llenarnos de miedo, la cosa empeora. ¿Por qué? Porque empezamos a utilizar lenguajes indirectos. Y no hay cosa más frustrante que pasar años tratando de que ella entienda. Mira, si ella entendiera, o sea, ¿qué pasa por esa cabeza? Además de Acerrin, ¿qué tiene en esa cabeza que no logra entender? ¿Por qué no entiende? No entiende. Ella sí es importante para mí. Pero ¿por qué no entiende que yo no puedo estar pensando en ella 24 horas al día? Tengo otras cosas que pensar. ¿Otras cosas como quién, mi amor? Eso no tiene arreglo. Eso no tiene arreglo. A menos, a menos, que ella dé el paso. A menos que ella pida, el libro de la sabiduría, perdón, el libro de Santiago, el libro de Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. Por favor, mujeres, pidan sabiduría. Ustedes tal vez no están entendiendo el momento que viven sus esposos. Y una palabra falta de sabiduría es terrible porque hiere, o porque levanta una herida que ya estaba sanada. Sobre todo en lo que tiene que ver con temas de celos. Es muy grande el daño que se causa con eso. Muy grande. Eso de que ya una cosa esté hablada, ya se pidieron disculpas, ya se dieron perdón, ya se reconciliaron, ya hicieron retiro espiritual. Pero algunas, algunas mujeres, parece que conservaran todos los errores del esposo aquí en la manga. Tienen una manga más grande que la de los dominicos. Y aquí tienen todos los errores de él. De manera que llega el momento, el problema, permiso, permiso, permiso. Pero, pero, el 3 de febrero de 1999, estando presente mi mamá y tu mamá, tú dijiste. Y ya eso estaba hablado, ya eso estaba perdonado. Mira, este es un error muy grande. Eso, eso no es sabio. Eso no es sabio. No hagas eso. No hagas eso. Acércate con respeto. Eso es de parte y parte, hombre y mujer. Eso se llama cuidar el lenguaje. Y las fracturas del lenguaje, ¿qué son? Eso, que no escuchamos, que llegamos pisando fuerte, que se nos olvida que las personas pasan por malos momentos, que a veces no terminamos de valorar lo que es importante para la otra persona. Pasemos al segundo. El segundo tema son los espacios. ¿Cuáles son las fracturas en los espacios? La peor fractura en los espacios es no tener espacios. Por eso todos los consejeros matrimoniales, todos y todos los sacerdotes, siempre hacen, siempre hacemos, porque yo he tenido esta labor muchas veces, siempre hacemos tres preguntas y siempre son las mismas tres preguntas. Tres preguntas. La primera pregunta tiene que ver con que si tienen capacidad para escucharse o no. La segunda pregunta siempre tiene que ver con si se conocen o no se conocen en este tipo de cosas. Es sorprendente como hay parejas que están pasando por un mal momento y uno le pregunta, por ejemplo a ella, ¿usted sabe lo que está viviendo él? No, ni sé, ni sé, como él tiene ahí su vida. Oye, pero, pero tú has sabido acercarte, acercarte para averiguar. Quizás lo que tiene esa persona es una preocupación de salud, una preocupación profesional, una preocupación económica. Ay, pero la plata, ¿qué tanto importa la plata? Te repito, te repito, para la mayor parte de los varones, la plata no es solamente la plata. El trabajo no es solamente el trabajo. El trabajo es la señal de si estoy o no estoy respondiendo como esposo, como papá y como hombre. No es solamente la plata. Es posible que tu esposo de aquí a unos años madure tanto espiritualmente que se dé cuenta que la plata no es todo. Desde luego que hay que crecer. Pero mientras tanto, en este momento él está sufriendo mucho por eso. Tiene una verdadera crisis de autoestima. ¿Tú eres apoyo en este momento para él o no lo eres? ¿Ves? Entonces las tres preguntas, ¿cuáles son? ¿Se escuchan? La segunda es, ¿se conocen? Esa pregunta es clave. O sea, ¿conoces el momento que está viviendo ella? ¿O no lo conoces? A mí me duele tanto cuando a veces uno oye a los hombres que dicen, no sé, problemas de ellas, problemas de ellas. ¿Quién las entiende? No repitamos más esa frase. No repitamos más esa frase. Yo reconozco que todo ser humano y particularmente la mujer puede tener toda esa riqueza y complejidad. Pero es que esa frase es muy irresponsable. Esa frase que quien las entiende es como decir, yo ya ni siquiera voy a intentarlo. Acércate a ese ser humano y trata de entender exactamente qué es. ¿Qué es lo que está viviendo? Entonces la segunda es la palabra que tiene que ver con el entendimiento. Y por supuesto, la tercera pregunta que siempre tiene que ver con el lenguaje es, bueno, ¿y ustedes tienen tiempo para ustedes? Tiempo para ustedes. Como dicen, hay tiempo, el libro de la Eclesiastes, capítulo 3, ¿no? Hay tiempo para, hay tiempo para, ¿no? Dice el libro de la Eclesiastes, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar. ¿Ustedes tienen tiempo para ustedes? Para ustedes. O sea, hay un momento en el que tú simplemente te quites los guantes porque es que hay personas que duermen con los guantes puestos, esos guantes de boxeo. Resulta que, según se ha demostrado científicamente, acariciar con un guante de boxeo es difícil. Vente acaricio esa mejilla. Quítate los guantes, quítatelos. Baja, 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 un poquito de relax, baja. Salgan un momento, busquen, ¿qué? Espacio. Espacio. ¿Tienen espacio para ustedes? Y no es solamente el hecho de salir a tomarse un café, no es solamente el hecho de salir a tener una cena juntos, no es solamente salir de vez en cuando para una, lo que llaman una escapada. Ay, padre, ¿pero cómo vamos a hacer esa escapada si nosotros tenemos siete hijos? ¿Cómo vamos a hacer esa escapada? ¿Usted ama mucho a sus hijos? ¡Claro que sí! ¿Quiere lo mejor para sus hijos? ¡Claro que sí! Pues sus hijos la necesitan a usted en buena salud, física, emocional, espiritual. Entonces, por amor a sus hijos, usted tiene que encontrar una solución adecuada para que haya algunos espacios, algunos momentos en que usted esté con su pareja, solamente con su pareja. Eso es muy importante. Pero es que los hijos, es que yo sin ellos, un momento, un momento, es que a veces, a veces, utilizamos la cortina de los hijos y el interés de los hijos, los hijos son el mensaje, acuérdate, ¿no? Utilizamos la cortina de los hijos y los problemas de los hijos y el estudio de los hijos y la enfermedad del hijo y la niña menor que sigue con el problema del oído y el penúltimo que está con el problema del asma y la otra que sigue con el problema de la inflamación de no sé qué y el otro que está, sí, todo eso es real, pero además de todos ellos existimos tú y yo. Y tú no dejaste de existir como hombre por engendrar unos hijos y ella no dejó de existir como mujer por parir unos hijos. O sea que ella sigue necesitando tiempo para ella y él sigue necesitando tiempo para él y no utilicen la familia, las deudas, el trabajo, la religión para no hablar ustedes porque todas esas son cortinas que uno pone y menciono la religión porque ha pasado. Menciono la religión porque ha pasado. Yo conocí un caso que acabó mal tristemente, espero que después haya podido seguir otro curso. Yo conocí un caso que acabó mal por eso porque todas las conversaciones iban a la religión. O sea, la historia es que esta mujer había hecho un buen retiro espiritual. Veo que son bastante populares aquí los de Maús y todo esto pero podría ser retiro a cristiandad o bueno, en fin, un retiro y ella feliz con su retiro y entonces el tema de ella se volvió en que tenemos que acercarnos a la religión y tenemos que acercarnos a Dios. Todo eso es verdad y Dios tiene que ser lo más importante pero la manera de que Dios se vuelva lo más importante no es que se convierta en el pretexto para no hablar de otras cosas porque ese hombre necesita convertirse a Dios estamos totalmente de acuerdo pero ¿sabes qué más necesita ese hombre? Necesita desayuno necesita cariño necesita atención necesita un te amo necesita un te admiro necesita un yo confío en ti entonces cuidado con utilizar la religión porque a veces solo hablamos de la religión y la religión y tu conversión y bien lo dice perfectamente lo dice con absoluta claridad lo dice segunda corintios tres dos ¿qué dice segunda corintios tres dos? ustedes son una carta ya les olvido lo de la carta voy a llorar pero bueno entonces ese esposo tuyo esa esposa tuya también necesita eso la esposa tuya puede estar muy cerca a la santísima virgen María reza muy bien el rosario es lectora es ministra de la comunión es decir está en un fervor muy grande esa mujer con todo eso también necesita que un día le digas que linda que estás hoy también lo necesita es mamá de siete hijos o es mamá de un hijo no importa el número de hijos ella sigue siendo mujer sigue necesitando eso entonces las fracturas en el espacio ¿cuáles son? que no reservamos los espacios que no sacamos y los espacios no salen hay que sacarlos el tiempo no sale hay que sacarlo si tú te dejas llevar por las redes sociales si tú te dejas llevar por las ocupaciones del trabajo si tú te dejas llevar por el ritmo de vida social que nos impone el mundo en el que estamos no vas a encontrar nunca el tiempo el tiempo el tiempo hay que sacarlo no solo hay que sacarlo hay que defenderlo defiende ese tiempo lo mismo vale también con los hijos como vamos a ver en la parte del mensaje pero ese tiempo hay que sacarlo ese tiempo hay que sacarlo por supuesto lo primero cuando ustedes empiecen a tener esos momentos de compartir solo los dos y todo eso yo sé lo que va a pasar porque bueno algo tenía que haber aprendido en todos estos años de sacerdote que es lo primero que pasa cuando se empiezan a sacar esos tiempos que los primeros temas que salen son temas externos mira si viste lo que pasó con el hijo si viste lo que pasó con la niña si viste lo que pasó hay que tener un poco de paciencia pero ambos con sabiduría vayan buscando el momento en el que se haga realidad lo que nos dijo el padre Tolosa en la oración hace unos minutos entre tantas cosas que nos dijo porque ahora habla muy rápido pero es el entusiasmo padre es la oración mire entre tantas cosas que nos dijo dijo una cosa que es hermosísima hermosísima descubre que esa persona es el regalo que Dios te dio bellísimo mensaje entonces que cuando empiezan ustedes a tener tiempo de calidad como pareja en el momento en el que claro cuando ustedes empiecen a recuperar su comunicación y a sacar sus espacios primero van a salir todos los temas del mundo todos los temas seguro van a terminar hablando del Papa Francisco y tu que opinas del Papa Francisco y tu que opinas si hubiera ganado Hillary como hubiera sido esto y luego hablan de fútbol y luego hablan de la profundidad oceanográfica en el siglo XVII y luego hablan de todos los temas pero hay un momento hay un momento en el que poco a poco y serenamente van llegando al verdadero y hermoso tema existes tú en mi vida y existo yo en tu vida y como bien nos dijo nuestro sacerdote el momento en el que tú la puedes mirar a los ojos y decirle eres el regalo que Dios me dio mira eso eso significa lo que dijo el apóstol San Pablo en la segunda carta a los corintios en otro versículo dadnos amplio espacio en vuestro corazón mira el momento en el que tú le dices eso el momento en el que seguimos la recomendación del sacerdote que nos dijo reconoce el regalo que es esa persona para ti en ese momento mira en ese momento lo que tú le estás diciendo a ese hombre o a esa mujer es aquí en mi alma en mi vida en mi tiempo en mi ser hay un lugar para ti y ese lugar no lo tiene nadie más y yo quiero que tú lo tengas y eso es vida eso inyecta vida eso inyecta fuerza eso inyecta alegría y la mujer que se siente así amada como mujer esa mujer tiene todas las razones del mundo para dar la pelea con un hijo con tres hijos con siete hijos o con los hijos que Dios quiera tiene toda la fuerza del mundo porque sabe que se siente así y ese hombre en el momento en el que ella lo mira después de que ya hablaron de todo eso ya han pasado tres, cuatro, cinco comidas o sea ya esto va subiendo en el presupuesto después de que ya han tenido todas esas comidas y después de que ya han compartido un día ella lo mira y le dice sabes yo sabía desde el principio que tú eras la persona que tenía que estar en mi vida mira ya con esa frase mira ya ese señor se vuelve un campeón ya ese señor sale listo cuénteme cuál es la maratona a ver qué quiere que le corra qué quiere ya ese hombre ya con eso tiene o sea entiende por favor mujer mujer entiende por favor que tú tienes la súper súper vitamina que puede convertir a ese ser humano calvo y barrigón lo puede lo puede convertir en un ser en un ser extraordinario la fórmula la tienes tú mujer tú puedes hacer de ese hombre un ser extraordinario pero para eso hay que cuidar estos espacios hay que cuidar estos espacios tú tienes la fórmula mire el mejor maquillaje vamos a hablar aquí de maquillaje es muy importante hablar del make up vamos a hablar de maquillaje el papel del maquillaje el objetivo del maquillaje es volver bonita o más bonita o menos fea a una a una mujer bueno fórmula fórmula para hacer hermosísimo el rostro de una mujer fórmula para hacer hermosísimo bellísimo el rostro de una mujer costo total después de impuestos cero cero solamente amala y hazle saber y sentir que tienes tiempo para ella y que ella tiene un lugar único en tu vida con eso el día que ella descubre eso no es solo que le va a salir una sonrisa es que no la va a poder reprimir no va a poder frenar esa sonrisa y entonces ella va a decir en serio mi amor y entonces tú le debes decir y me he quedado corto en ese momento mira en ese momento le has dado una inyección de vida esos son los espacios ahora que ya están de buen humor ahora si hablemos de ahora si hablemos de métodos anticonceptivos los métodos anticonceptivos artificiales son la peor y más asquerosa idea que ha llegado a este planeta en contra de la pareja y se lo estoy diciendo con toda la seriedad y entendiendo cada una de las palabras es lo peor porque sabes lo que es un método artificial es que ellos mismos lo dicen los científicos los llaman métodos de barrera barrera es una barrera física por ejemplo un caucho es una barrera química por ejemplo lo que viene de ti yo lo mato eso es un método anticonceptivo que es lo que le está diciendo una mujer que utiliza un espermicida o que utiliza cualquier otro método de esos que es lo que le está diciendo a él lo que le está diciendo es lo que sale vivo de tu cuerpo o sea tu esperma tu semen lo que sale vivo yo lo mato antes de que llegue a mi ¿cómo puede la gente imaginarse en su cabeza que va a prosperar una relación que está marcada por una barrera eso como dicen en inglés that's beyond me eso está más allá de mi cabeza yo no logro entender eso con un agravante con un agravante y es que el que pone una barrera inmediatamente está exaltando el placer por el placer ¿tú sabes cuál es el mensaje de los métodos anticonceptivos? el mensaje de los métodos anticonceptivos es este se puede disfrutar con la absoluta certeza de que no nacerá nada no pasará nada no saldrá nada y mira perdóname el error tan grave estoy conteniendo mi lenguaje no dije la tontería la estupidez no dije el error tan grave que comete una mujer cuando utiliza un método anticonceptivo artificial mira el error tan grave que comete y de esto se predica poco en la iglesia ¿y saben por qué? porque muchos sacerdotes somos unos cobardes por eso no se predica esto y porque tenemos miedo de que si hablamos de estos temas entonces las parejas van a decir no ese cura es muy estricto ese cura es como demasiado conservador yo no vuelvo a donde se cura mi experiencia es exactamente lo contrario la gente al final agradece que uno diga las cosas como son y le voy a decir esto y le voy a decir esto ¿sabe cuál es el mensaje que usted mujer le está dando a su pareja cuando utiliza un método artificial? lo que le está diciendo en el fondo es goza que no pasa nada ¿y sabe qué significa ese método? cuando quieras gozar con otra ya sabes también que no pasará nada a mi me sucedió en una población de Colombia y voy a decir el nombre porque eso fue ya hace años y por supuesto no digo nombres esa población pequeña se llama Choachí que tiene un nombre indígena por supuesto Choachí cerca de Bogotá yo fui a predicar hace años fui a predicar una misión allá y como ya era radical en ese tiempo también lo soy ahora y yo igual les dije lo mismo que les estoy diciendo a ustedes sobre los métodos artificiales de anticoncepción y les dije es la mejor escuela para la infidelidad una muchacha que estaba teniendo relaciones sexuales a menudo con el novio y que sabía que entre comillas no podía arriesgarse y todas esas disculpas que dice la gente se paró indignada e incluso delante de la gente me dijo su evangelio es irreal padre ¿en qué siglo vive usted? así me dijo se levantó y se fue yo no iba a cambiar mi discurso por eso no era la primera vez que me había sucedido ni iba a ser la última pero hay algo muy grande en esa mujer muy grande muy muy grande porque yo volví a la misma población cinco años después a predicar una misión cuando veo que llega y dije oh my god bueno yo estaba hablando de otros temas pero ustedes saben que siempre hablo con frecuencia de temas de familia de sexualidad de defensa de la vida son temas en los que la iglesia nunca puede bajar la guardia cinco años después ella pide la palabra debo reconocer que yo temble un poco dije ahora que viene y me dijo o mejor dicho me habló delante de todos yo tengo que pedirle a usted unas disculpas me dice yo dije bueno empezó bien tengo que pedirle unas disculpas porque porque usted nos advirtió lo que significaba la infidelidad yo tenía relaciones con el que entonces era mi novio un año después nos casamos tres años después nos separamos él nunca dejó una relación que tenía con otra mujer entonces que significa una barrera ya se trate de látex ya se trate de espermicida ya se trate el caso de látex todavía más grave los dispositivos intrauterinos que es lo más grave de eso lo más grave de eso es que en el fondo a ver estamos entre adultos y lamento que hay cosas que hay que decirlas así en el fondo el mensaje de la barrera es tú allá con tu orgasmo yo aquí con el mío eso es lo que significa el método de barrera y entonces que pasa que si se puede tener orgasmo con esta se puede tener orgasmo con cualquier otra ya está ahí no hay verdadera unión el problema de la T es mucho más grave porque el problema de la T es aborto eso se llama micro aborto si ustedes miran el funcionamiento de los dispositivos intrauterinos no impiden la unión del gameto masculino y el gameto femenino eso que quiere decir que si se produce fecundación eventualmente no se sabe cuantas veces no se sabe de que manera o en que casos quiero decir y entonces si se produce fecundación que es lo que hace el dispositivo intrauterino impedir la implantación si somos coherentes eso como se llama destruir a un ser humano de que tamaño era ese ser humano aproximadamente 0.9 milímetros que es el tamaño que suele tener un óvulo femenino es obviamente el tamaño que tiene ese ser humano es decir que ese ser humano que fue destruido si yo lo pongo aquí sobre mi uña del pulgar yo puedo verlo con el ojo así toca un poquito de enfoque pero con el ojo así se puede ver ese ser humano que fue asesinado entonces yo hago una pregunta eso que repercusión tiene que repercusión tiene es desastroso absolutamente desastroso además no hay método más eficiente para destruir la comunicación en una pareja que los métodos anticonceptivos ¿por qué? por una razón muy sencilla porque mira cuando no se usan métodos anticonceptivos de todas maneras hay que ser responsables ni más faltaba ¿y qué significa ser responsables? ser responsables significa utilizar todos los caminos de la comunicación y la ternura y sobre todo ¿qué significa eso para el varón? significa entrar a hacer lo que estamos predicando en este retiro conocerla a ella los ritmos del cuerpo de ella los ritmos del deseo de ella los ritmos de la fecundidad de ella es decir los métodos naturales bien entendidos y bien practicados son básicamente una escuela de conocimiento profundo sobre todo del misterio bendito de la mujer a la que Dios le ha encomendado el ministerio de la vida entonces seguir los métodos artificiales es cerrar esa puerta ¿por qué? porque lo único que interesa es yo quiero mi dosis de sexo yo quiero mi dosis de orgasmo y punto eso es lo único que interesa ahí no se necesita comunicación es un destructor de la comunicación y el grave peligro es que en muchísimos sitios los únicos consejos que están recibiendo las parejas son consejos de acrobacia sexual a ver ahora intenten esta postura ahora utilicen esto ahora compren esto otro tal vez les hace falta un poco de picante vean pornografía utilicen afrodisíacos ahora untes esta crema ahora quítesela ahora compre esta que está más cara ahora utilice este aparato todo eso es separación analízalo o sea estamos aquí ante Dios analízalo todo eso es separación todo eso es separación porque todo eso es cada vez más y más tú con tu placer yo con mi placer como es la sexualidad como Dios la quiso nos dice la carta a los hebreos que el lecho matrimonial sea limpio limpio y ese limpio es muy bonito está en la carta a los hebreos y tú lo vas a buscar por allá capítulo 11 capítulo 12 ahora dudo tal vez es el 13 es el 12 o es el 13 se lo vas a buscar el lecho matrimonial sin mancha y es muy hermoso porque la palabra griega que se utiliza para sin mancha es la misma palabra que se utiliza para depurar el metal como quien dice lo que es purificar un metal que no tenga nada más entonces cuantos más agregados cuanta más pornografía cuantos más juguetes cuanta más suciedad tú le metas a tu cama más espacio lo separa a ustedes y menos espacio para ustedes entonces la sexualidad más hermosa ¿cuál es? la sexualidad más hermosa es tu cuerpo y mi cuerpo tu vida y mi vida tú y yo o como decía otro no sé no me lo tomen a mal descalzos hasta la frente completamente tú para mí y yo para ti esa es la sexualidad ese es el plan de Dios y eso es entrega y eso es ser una sola carne no es dos carnes y un aparato dos carnes y un caucho dos carnes y una película no es una carne entonces cuiden ese espacio sobre todo el espacio de la intimidad y yo me atrevo a proponer a las personas que tienen la posibilidad de celebrar el sacramento del matrimonio pero que no lo han celebrado yo les invito piensen en la santidad de sus cuerpos y como hermosamente oraba nuestro sacerdote el padre Tolosa como hermosamente oraba miren las manos de la virgen como desata los nudos advocación que ama profundamente el papa Francisco miren a María que desata los nudos que es lo que impide que es lo que te impide cual es el nudo que no te deja celebrar bien tu matrimonio celebrarlo a fondo de que tienes que esconderle a Dios es que hermanos yo crecí en un hogar un hogar en el que la cama matrimonial la cama de mis papás daba directamente a una hermosa imagen de la sagrada familia a mi eso no se me olvida lo he contado en varias predicaciones y para mi esa fue la sexualidad que yo conocí en mi familia estaba la habitación de mis papás estaba la cama de mis papás y estaba la sagrada familia es que no tenemos que esconder nuestro sexo así de sencillo nos amamos ante Dios porque que tenemos que esconderle a Dios si Dios fue el que inventó esta maravilla de la unión sexual cuando no es simplemente unión genital cuando es unión de todo el ser entonces dime una cosa para quien fue escrito ese hermoso libro que es poesía pura que se llama el cantar de los cantares para ustedes y también para que todos entendamos la unión mística con Dios por supuesto pero en primer lugar para ustedes miren la alegría la alegría de esa mujer que en el cantar de los cantares dice mi amado es para mi yo soy para mi amado o esa mujer que se llena de ternura y mira a su esposo que está dormido posiblemente después de la intimidad mira a su esposo que está dormido lo mira y entonces dice callaos callaos callad dejad que mi amor duerma hasta que quiera y se queda mirándolo y se queda vistiéndolo con su mirada o sea tú imagínate si habrá poesía bella en la Biblia o sea yo miro eso y créeme que lo que siento es ternura tú te imaginas lo que es eso este hombre que ha dado amor que ha recibido amor que se queda dormido y que ella lo viste con ojos de ternura es la mirada de ella él no necesita cobija sábana ella lo viste con el ojo con los ojos de su ternura esa es la manera eso es lo que Dios piensa del amor ese es el Dios nuestro entonces porque nos alejamos de eso porque quitamos los espacios el mensaje el mensaje que error cometemos en el mensaje que se nos olvida que el mensaje hay que escribirlo a cuatro manos a cuatro manos y lamentablemente se dan tensiones a veces se dan tensiones entre él y ella ¿por qué? porque todavía quedan algunos hogares donde hay más o menos la idea sobre todo del papá con los hijos varones como quien dice este lo formo yo es una idea tan absurda que tiemblo para decirla pero es algo así como que los hijos son del papá y las hijas son de la mamá más o menos esa idea subsiste soterradamente no puede ser así ¿cuál es la manera de asegurar que el mensaje no se fracture? cada uno tiene que aprender a respaldar la autoridad del otro no hay nada que destruya tanto la autoridad en los hijos como enseñarles a que manipulen es decir le pido este permiso a mi papá pero como no me lo dio voy donde mi mamá y mi mamá desautoriza a mi papá eso es terrible por favor el mensaje lo están escribiendo juntos cuídense muchísimo de las discusiones delante de ellos eso hace un daño terrible terrible cuídense muchísimo desde luego que puede haber desacuerdos siempre habrá desacuerdos siempre pasa o sea somos seres humanos no estamos diciendo que todo va a funcionar perfectamente y que nunca va a haber un error pero pero tengan por favor en cuenta tengan por favor en cuenta la necesidad de apartarse para conversar lo que es de ustedes cuiden que el mensaje sea uno el mensaje sea uno es que hay veces esto sucede a veces esto sucede unifiquen criterios y si no encontramos unidad de criterios por ejemplo con respecto a las amistades por ejemplo con respecto a las salidas o sea las fiestas y cosas de estas los sleep over y cosas de esas si no tenemos criterios unidos hay que pues hay que buscar que se logre el criterio unido y eso como se llama se llama ayuda externa entonces tómense su tiempo para pedir ayuda juntos un buen consejero una buena consejera un buen sacerdote una persona pero unifiquen criterios es terrible para un niño sentir que el papá le enseña la religión de una manera la mamá de otra manera no están escribiendo la misma obra yo no sé si ustedes hayan visto seguramente que si han visto y han oído esos conciertos en los que son de piano a cuatro manos eso es una belleza pero eso si que necesita destreza porque aunque ambos sepan tocar bien si no toca cada uno exactamente en el milisegundo que le toca se arruinó todo entonces créeme tú eres un hombre bueno seguramente tu esposa es una mujer buena pero es que no basta que cada uno sea bueno se necesita que tejan juntos se necesita que escriban juntos se necesita que toquen la misma melodía al mismo tiempo por eso es tan importante en esto muchas veces buscar caminos de diálogo buscar oportunidades porque si no van a volver locos a esos niños a esas niñas los van a volver locos porque no hay un mismo mensaje y tristemente cuando las parejas no se entienden bien los conflictos de poder con quienes se dan con los hijos cada uno tratando de imponer mire en los años que tengo de sacerdocio no me he encontrado un solo caso de que haya problemas de poder con los hijos que no sean problemas que empezaron por falta de entendimiento entre ellos algo así como que mi esposa y yo no nos entendemos y entonces trasladamos nuestra pelea a los hijos cada uno jalando para un lado distinto mire el daño es brutal y el mensaje se echa a perder no más eso bueno no alcanzamos a hacer nuestro estudio de caso queda como tarea para vosotros porque esto sigue pero me parece que este análisis de fracturas había que hacerlo cuidado con esto y por última vez lo digo descalzos con respeto con humildad mira hay demasiadas cualidades en esa mujer que tiene cerca demasiadas hay demasiadas cualidades en ese hombre es cuestión de saber acercarse es cuestión de orar primero es cuestión de pedir sabiduría y Dios la da gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por la gloria al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén